Bueno, gracias Luchamaní, ahora nos encontramos en esta oportunidad con Chacala, quien como pueden ver pues resultó ser la perdedora en lo que fue la lucha estelar, de lucha libre femenil, la lucha de caballeras. Primero que nada te agradecemos por el tiempo que nos regala Chacala, ¿cómo te sientes? Pues triste, triste porque pues igual yo esperaba salir con la mano arriba, pues igual que te puedo decir, un golpe de suerte, solo tú y ya es un golpe de suerte. ¿Qué opinión te merece Estrella Exclusiva? Es muy buena luchadora, lo reconozco, pero pues igual y pues ¿qué te puedo decir? O sea, venía mejorada, venía bien. Sobre ya habiendo perdido la caballera, ¿pienso Chacala seguir contra Estrella Exclusiva, aquí termina el pique? No, 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 o sea yo en el 2016 espero me dé la revancha, ya no se puede quedar así igual y como profesionales te dan la mano y lo que quieras, pero pues igual y el sufrimiento sigue, el pique sigue. Saliendo un poquito del tema de la lucha de caballeras y tocando un punto que es la función de 15 aniversario, ¿qué opinión te merece a ti lucha libre femenil y del que esté llegando a 15 años de existencia? Muy buen concepto, muy buenas oportunidades que le da a la nueva generación, que te puedo decir es la única empresa que yo reconozco, o sea que yo sé que trae extranjeras, entonces pues muy bueno y muchas gracias al licenciado Luciano que me dio la oportunidad de estar en un estelar en el 15 aniversario, pero agradezco a todos y a todos sus staff. Sí, 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 sí. Ahorita que lo mencionas, ¿qué representa para ti el haber estado en la lucha estelar? Porque los 15 años tal cual el número, tal cual es algo significativo, ¿no? El ser tú la que, bueno, junto con Estrella Explosiva, que encargó la responsabilidad de estelarizar el evento, ¿qué significó para ti? Mucho, mucho, creo, siempre me han tomado en cuenta y les agradezco una vez más que me hayan dado la lucha estrella en compañía de Estrella Explosiva, entonces pues muchas gracias. Cabe decir que, bueno, creo que está además decir que en lucha libre femenil en los 15 años, Chacala es parte importante de la historia de la empresa, ¿no? Pero para Chacala, ¿qué representa lucha libre femenil? Que representa la mejor empresa que hay aquí en Monterrey. Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy tan agradecida. Es todo lo mejor. ¿Un mensaje que le quieras dar a tus aficionados, un mensaje que quieras dar después? Sí, 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 que muchas gracias por haberme apoyado y que pues igual y me consta, los vi sufrir igual que yo. Estoy tan agradecida con ellos y pues les mando un fuerte abrazo, un feliz año. Y que se la pasen bien en compañía de toda su familia y pues gracias por estar aquí. Chacala, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Deseamos la mejor de las suertes también que quede claro ahorita en el video, como pueden ver, que aquí Chacala como buena profesional cumplió. No fue de las que se cortó el pelo cortito, sino que ella sí cumplió como debe de ser, ¿no? Chacala, mucha suerte y muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias.